Mi nombre es Alicia, como Alicia en el País de las Maravillas, y como ella, conozco de profundos agujeros negros, porque yo estuve allí. Soy sobreviviente de intento de suicidio, soy sobreviviente de depresión crónica, soy sobreviviente de crisis de ansiedad, y aprendí cómo utilizar herramientas para no sentirme de esa forma, para no sentirme abrumada por pensamientos, por depresión, por emociones. Aprendí cómo pasar del caos a la paz, una sonrisa a la vez. Mi apellido es Paz, como lo que todos necesitamos y merecemos. Y para mí es un honor ser tu compañera de viaje en el viaje a la libertad. Por favor, elige la vida.